¿Por qué José no me contó que la estaba buscando? Bueno, es un asunto bien delicado. Bueno, delicado, ¿por qué, Gaspar? Explícame. Mira, yo creo que José nos está traicionando. Eso. Paula. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Quiero hablar contigo. Vine a decirte la verdad. ¿Qué? Gaspar, me ha hecho la foto. Me dice que José nos está traicionando. Ahora te apareces tú de repente y me dice que me vas a contar toda la verdad. ¿Me puedes decir de qué verdad me estás hablando? Sí, yo te voy a contar lo que está pasando. Por favor. Porque te juro que no entiendo nada. Juan, es muy difícil lo que te voy a contar. Pero tienes que saber la verdad, lo siento. ¿Qué verdad, Paula? ¿De qué verdad me estás hablando? Yo no soy hija de Emilio del Monte. No lo puedo creer. Lo que me estás diciendo no es verdad. Parece mentira, pero es cierto. Yo tampoco lo podía creer cuando lo supe. ¿Me estás diciendo que... que no eres hija del papá, pero tú tampoco lo sabías? No, no lo sabía. Mi mamá y Gustavo planearon todo esto. Ellos querían la herencia y se dieron cuenta que la única manera de conseguir esa plata era utilizando a mami y lo hicieron. ¿Gustavo? Sí. Y lo peor de todo es que Gustavo era mi papá. Quisieron para que mi papá creyera todo esto. Adulteraron las pruebas de ADN. ¿Lo engañaron? Sí, y a mí también. Eso es mentira. Es verdad. Es mentira. Juan. Como tú eres parte de este engaño. Y ahora resulta que estás arrepentida. Vienes para acá a contarme toda esta historia, ¿cierto? Pero no te voy a creer ni una sola palabra. Si no me crees, tengo pruebas. ¿Qué pruebas puedes tener tú, Paula? Tengo todas las pruebas necesarias para que me creas, Juan. ¿Y por qué esperaste esta hora para contármelo? Lo hice por mi mamá. José secuestró a mi mamá y tengo miedo, Juan. ¿José? Sí. ¿Y por qué José haría una cosa como esa? Porque José hace mucho tiempo que sabe la verdad y hace mucho tiempo que me está chantajeando con contar la verdad si yo no le doy gran parte de mi herencia. ¿Cómo es posible que puedas inventar una cosa como esta? Es verdad, Juan. Créeme, es verdad, por favor. Sal de aquí, Paula. Sal de mi oficina. ¡Sal de aquí! Aquí está la prueba de que José lo sabe todo. Esta es la prueba de que José lo único que quiere es mi plata. Ahí viene. ¿Seguro que trae la plata? Bueno, eso dijo ella, que Juan le había entregado el cheque. Ay, por fin se va a terminar esta pesadilla y vas a tener tu plata. Me alegro mucho. ¡Mamá! ¡Ufé! ¿Trajiste la plata? Deja ver a mi mamá, por favor. ¿Me estás preguntando si trajiste la plata? ¡Suéltame! ¡No vaya a haber ni un peso, José! Falló tu plan, Paula.